Y la gente está en este tiempo encontrado en un sistema de emociones fuertes, emociones por la pandemia, emociones por si alguien se va a contagiar o no, emociones en el trabajo porque hay gente que ha perdido el empleo a causa del aislamiento social. Muchas familias tienen familiares enfermos, algunos están en los hospitales con oxígeno, otros están en las casas, en unos cuartos preparados, tratando de recuperarse. Y algunos quizás fallecieron. Las emociones están tan impregnados en el corazón del hombre como lo estuvo tan impregnado en el amor de Dios porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios involucró su emoción, su sentimiento, su amor en el corazón del hombre. Involucró tanto que llegó hasta entregar a su Hijo unigénito por amor a ti. No te angusties por la pandemia, no te angusties por la inseguridad política, no te angusties por nada, confía en Dios, descansa en Dios, busca a Dios, busca y arrópate, abrígate bajo la sombra del Omnipotente. Dios te ama. No tengas ese conflicto de emociones en ti, tú eres un hijo, una hija de Dios. Jehová estará contigo como poderoso gigante, Dios está contigo. Si tú aceptaste a Jesús, si tú entregaste tu vida y el Espíritu Santo te está guiando, no tengas miedo. Si no aceptaste a Jesús, es el momento que lo hagas. Es el momento que tú aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Un siervo de Dios decía, oh enemiga mía, no te alegres más de mí. Aunque caí yo me levantaré y aunque more en tiniebla Jehová será mi luz. Levanta tu ánimo. David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y él tomó fuerza y él levantó sus emociones, empezó a mirar a Dios y dijo, espera en Dios porque todavía vas a alabarle. Alguien que estaba perseguido tomó el ánimo de Dios y dijo lo siguiente, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No tengas temor. Y a las personas que perdieron a sus seres queridos en esta pandemia, quiero decirles, es un motivo más para seguir buscando de Dios. Y si tu familia se fue con Cristo, dale gracias porque está en las mejores manos. Dale gracias a Dios. Por lo bueno y lo malo hay que darle gracias a Dios porque Dios siempre ha sido bueno. Que somos más que vencedores. Que no hay nadie como nuestro Dios. La Biblia dice que tú eres el pueblo santo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo bendecido. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad ser hechos hijos de Dios. Que tú eres la niña de los ojos de Dios. Que el Espíritu Santo te anhela. Quiere abrazarte. Quiere que tú descanses en sus brazos. Y voy a terminar leyendo estas palabras gloriosas de un hombre enamorado de Cristo. Involucrado en su corazón hacia Cristo. Un hombre que tenía pasión por Cristo. Estas palabras solamente puede hablar un hombre emocionado por Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Un hombre enamorado de Jesús, que no le importaba qué cosa pueda venir a su vida, él dice, nada me va a separar del amor de Cristo. Y a ti amigo, nada te va a separar del amor de Cristo. Pon tus emociones en el corazón de Dios. Y a ti amigo, nada te va a separar del amor de Cristo.